La Subdirección de Recursos Educativos realiza, produce y administra los contenidos de Red Académica, el canal oficial en YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional. Con un número de suscriptores que aumenta diariamente, más de 200.000 reproducciones y 280.000 minutos de visualización de nuestros contenidos, Red Académica se sitúa en el Top 5 de los canales universitarios con mayor cantidad de material audiovisual de acceso libre en Colombia. El conocimiento disponible en la red, a cualquier hora, en cualquier lugar para usted. Encuéntrenos en www.youtube.com como Red Académica Universidad Pedagógica Nacional o desde www.pedagogica.edu.co en el enlace a YouTube. Suscríbase, opine y haga parte del canal Red Académica Universidad Pedagógica Nacional. Subdirección de Recursos Educativos. Más de 10 años produciendo contenidos al servicio de la educación.